¡Buenas! Estamos aquí en Monster Hunter Rise y en esta ocasión os he decidido traer ya por fin la guía de movimientos para la lanza, ¿ok? Para el que sea la primera vez que entra en una de mis guías de armas, hablo, o bueno, mejor dicho, explico de la forma más sencilla de utilizar este arma hasta la forma más complicada y la que utilizarías para intentar hacer un speedrun o para intentar conseguir el mejor tiempo contra un monstruo, ¿ok? En este caso, como siempre, tendréis los tiempos aquí abajo en la descripción para que os interese una parte en concreto de este vídeo y bueno, decir también, aprovechar esta parte para agradecer el crecimiento del canal de nuevo, ya que hace poco más de dos semanas hice un vídeo agradeciendo los 300 suscriptores y ahora ya somos casi 400, así que bueno, muchas gracias por la velocidad a la que crece el canal, sé que no doy las gracias normalmente por este tipo de cosas, no es porque no esté agradecido, es porque no quiero tampoco ser muy pesado con el tema realmente agradezco mucho el crecimiento que hay en el canal, el feedback, sé que últimamente no hay mucho porque bueno, también es culpa mía por no estar subiendo tantos vídeos como querría subir pero es básicamente porque bueno, la 2.0 de Monster Hunter llegó junto con la 1.5 de Genshin y lógicamente tengo un poco menos de tiempo, ya a la hora de tener que, bueno, digamos, concentrarme en dos juegos al mismo tiempo así que nada, dicho esto, este va a ser el último vídeo que traeré de Monster Hunter ya hasta dentro de unos días básicamente porque quiero subiros una especie como de maratón de vídeos de Genshin para, bueno, un poco, digamos, equilibrar la balanza con Monster Hunter Rise que ha acaparado bastante contenido en el canal, ¿ok? esto no significa que a lo mejor no suba algún speedrun de Monster Hunter Rise o algún intento de speedrun como ya he dicho así que nada, bueno, me estoy poniendo muy pesado, como tenéis los tiempos no pasa nada así que nada, dicho esto, comencemos ok, comenzaremos por los movimientos básicos de la lanza y lo voy a fragmentar en dos, los movimientos básicos sin el escudo cubriéndonos y los movimientos básicos con el escudo cubriéndonos, ¿ok? en este caso serían sin el escudo y los movimientos serían combo de 3x, estocada media como podéis ver es una estocada justamente en frente del personaje, ¿ok? una estocada media, como podéis observar bastante buena para enemigos que tengan su punto débil cerca del suelo o que sean, digamos, enemigos de baja estatura podemos aprovecharnos muy bien de esta estocada media para alcanzar su punto débil de manera sencilla, ¿ok? en cambio si apretamos la A, lo que haremos será la estocada alta como podéis observar, ambos combos tienen un combo de 3 después del tercer golpe no podremos hacer otro golpe, ¿ok? como podéis observar, no se puede continuar por ningún otro golpe otra cosa interesante es que se pueden fusionar entre sí de la manera que nos dé la gana por ejemplo, ahí he hecho una estocada media, estocada alta, estocada media, ¿ok? podéis hacer estocada alta y dos estocadas medias dos estocadas altas y una estocada media como podéis observar, lo podéis fusionar de la manera que os dé la gana pero tened en cuenta que cuando llegue al tercer golpe dejará de ejecutarse la secuencia, ¿ok? así que nada, estos serían los movimientos en estocada y luego tenemos el barrido amplio, ¿ok? que es ese movimiento tan fuerte que veréis hacer en los speedruns básicamente es X más A y haremos este barrido como podéis observar, quita muy poca vida pero si lo cargamos quita el triple, literalmente, de lo que quitaría si no tuviéramos el golpe cargado como podéis observar, aquí damos 51 si golpeamos aquí 103 porque es una zona un poco más dura vamos a intentar golpear aquí ahí está, 155 básicamente el triple incluso un poco más del triple de daño que haríamos sin cargar el ataque, ¿ok? bueno, dicho esto estos serían los golpes más básicos así que ahora vamos a pasar a los golpes básicos pero con el escudo levantado, ¿ok? pasemos a la siguiente parte ok, y antes de continuar con los ataques en guardia os voy a explicar una aclaración bueno, voy a hacer mejor dicho una pequeña aclaración de lo que he explicado antes que básicamente es que el ataque en barrido cuenta en la secuencia de estocadas ¿qué quiere decir eso? que si yo hago 3 estocadas no puedo hacer el ataque en barrido como podéis observar en cambio, si hago por ejemplo 2 sí que puedo como podéis observar y si empiezo con el ataque en carga para que lo veáis mejor ¿veis? empiezo por la estocada media 2, ¿ok? eso es debido a que el ataque en carga el barrido cargado cuenta como parte de la secuencia de las estocadas, ¿ok? una forma de resetear las estocadas sería esquivando como podéis observar aquí hago los 3 ataques esquivo y me permite por decirlo de alguna forma iniciar otra secuencia completamente diferente pero realmente el tiempo que las separa es ínfimo solo es este pequeño saltito, ¿ok? así que nada hecha esta pequeña aclaración ahora sí que sí vamos a pasar a los movimientos con el escudo levantado pasemos a la siguiente parte ok, vamos a continuar con los ataques en guardia o con el escudo defendiendo a nuestro personaje ¿ok? como podéis observar en la parte izquierda de la pantalla tenemos lanza y justo debajo tenemos, bueno los ataques que podemos hacer apretando los diversos botones ¿ok? si me defiendo es decir si bloqueo con el escudo con ZR como podéis observar dichos ataques cambian ahora os voy a enseñar esos ataques ¿ok? para empezar si apretamos la X haremos esta estocada en guardia la cual, bueno es un combo infinito un poco flojillo pero es un combo infinito ¿ok? si ahora en cambio apreto X igual pero junto con el botón de movimiento lo que haríamos sería este ataque de aquí ¿ok? carrera en bloqueo el cual tiene dos formas de terminarse ¿ok? o apretando de nuevo X que haríamos este ataque de escudo o apretando A el cual haríamos esta estocada en avance ¿ok? estos ataques dependiendo de cual hagáis tienen un efecto u otro ¿vale? el ataque de escudo tendría efecto aturdidor como podéis escuchar suena igual que los golpes que haríamos con el martillo ¿ok? eso es debido a que tiene cierto poder aturdidor superior a los ataques normales ¿ok? y luego tenemos la A o la estocada en avance que como podéis observar ha hecho tres hits eso es debido a que tiene una especie como de poder perforador ¿ok? como los de las flechas perforadoras que tendríamos con el arco solo que ligeramente menor ¿ok? simplemente haríamos tres golpes de perforación ¿ok? aunque no sé si se debe a la longitud del monstruo pero como podéis observar aquí tiene cierto poder perforador ¿ok? estos serían los ataques más básicos con la guardia ¿ok? así que ahora vamos a entrar a los ataques un poco más complicados básicamente como podéis observar aquí si apretamos X más A haríamos ataque en carrera en el cual iniciaríamos esta secuencia si en esta secuencia aprieto botón de movimiento más B hacia atrás ¿ok? como podemos observar lo que hace nuestro personaje es girar de esa forma podremos llegar a corregir un poco la dirección a la que nos estemos moviendo ¿ok? en cambio si aprieto a la izquierda o a la derecha me moviré me moviré perdón hacia la izquierda o hacia la derecha y el combo se terminará o bien cuando yo lo finalice apretando algún botón o como podéis observar cuando se me acabe el aguante ¿ok? también podemos bueno a ver lo vuelvo a hacer también podemos hacer este salto ¿ok? si apretamos hacia adelante la B ¿vale? vamos a terminarlo como podéis observar lo podemos terminar con ZR bloqueando ¿ok? voy a volverlo a hacer estamos haciendo el ataque en carrera apretamos ZR y nos volvemos a meter en la secuencia de bloqueo ¿ok? otra forma de terminarlo también sería apretando la X ¿ok? y haciendo esta estocada final o apretando la A ¿ok? en su defecto como podéis observar apretemos X o apretemos la A terminaremos con esta estocada ¿ok? para hacer una estocada un poco más poderosa como habréis podido observar hace ya un rato lo que tenemos que hacer es esperar un poco como podéis observar nos meteremos en esta especie de secuencia en la que nuestro personaje corre un poco más y aquí ya haremos esta estocada un poco más poderosa ¿ok? como podéis observar aquí doble estocada final este ataque será ligeramente más poderoso que el otro ¿ok? ahí está como podéis observar no es que golpee una vez sino golpea dos y además los golpes son más poderosos que si golpeáramos simplemente con X sin cargar como podéis observar aquí bueno más poderosos no simplemente lo hacen por dos ¿ok? otra cosa interesante también es como podéis observar aquí que mientras hacemos el golpe vamos a estar golpeando con multi-hit al enemigo ¿ok? si no me equivoco también si nos golpeábamos con una pared creo que también terminaba la secuencia ok se me había cortado la grabación disculpad básicamente estaba explicando que si hacemos esta secuencia de ataque y nos golpeamos contra la pared esta secuencia terminará ¿ok? en este caso he cogido algo de velocidad pero aunque no cojamos velocidad también terminará ¿ok? lo voy a hacer haciéndolo de manera lenta como podéis observar pasa exactamente lo mismo ¿ok? la secuencia también se puede terminar de otra forma ¿vale? si seguimos haciendo esto y nos giramos y abretamos la X también haremos este ataque inverso ¿ok? como podéis observar ¿vale? un segundo ahí está si nos giramos en este momento haríamos el ataque inverso y si seguimos en carrera cogemos esa carrera un poco más rápida y nos giramos seguiríamos haciendo este ataque inverso ¿ok? no cambiaría la secuencia ahora vendrían los ataques en bloqueo ¿ok? o los bloqueos que podríamos hacer los diferentes bloqueos que podríamos hacer con este escudo ¿ok? el primero sería apretándola nos pondríamos en esta secuencia y haríamos esta contraestocada bastante poderosa ¿ok? apretamos ZR bloqueo más A simplemente este ataque ¿ok? y mantenemos el ZR entonces haremos contraestocada ¿ok? si mantenemos el ZR un rato podremos soltar el ZR sin necesidad de tener que mantener apretado ni A ni ZR ¿ok? en cambio si apreto ZR A y rápidamente suelto ZR haremos esta estocada cancelada ¿qué hace esta estocada cancelada? bueno podéis observar justo aquí debajo en la parte izquierda de la pantalla combos multiestocada aquí pone ZRA AA ZR más A ¿ok? ¿qué quiere decir eso? que con esto podemos hacer un combo infinito ¿de qué manera? de la siguiente apretamos esto vale voy a intentar explicarlo de la mejor forma posible ZR más A soltamos apretamos dos veces la A ZR más A soltamos y así todo el rato ¿ok? ZRA soltamos ZR apretamos A ZRA soltamos ZR apretamos A ZRA soltamos ZR y apretamos A ¿ok? básicamente de esta manera iniciaríamos un combo infinito de estocadas con la lanza ¿ok? como podéis observar cuando llegamos a la tercera estocada simplemente apretamos el ZR más A rápidamente y en vez de mantener pulsado ZR porque si mantenéis pulsado ZR haréis este ataque soltamos rápidamente ZR ¿ok? quiero decir rápidamente si tardáis mucho en soltar ZR entraréis en la secuencia de contraestocada y cuando digo si tardáis mucho me refiero a un segundo ¿ok? es soltarlo es apretarlo simplemente apretar ZR más A juntos prácticamente ¿ok? y soltarlos rápidamente de esa forma entraremos dentro de este combo infinito ¿ok? ahora básicamente tendríamos otro ataque que sería cuando hemos apretado la A apretar ZR más B ¿ok? apretamos ZR mantenemos ZR más A apretamos la B y entraríamos en esta secuencia ¿qué hace esta secuencia? bueno para empezar es un bloqueo más poderoso el bloqueo convencional ¿ok? podréis golpear ataques más potentes sin perder vida y sin perder aguante ¿ok? bueno no perdón perder vida perderéis vida lo que perderéis será un poco menos de aguante pero como podéis observar siempre estamos gastando aguante mientras mantengamos esta especie de bloqueo más poderoso ¿ok? este bloqueo más poderoso si no me equivoco se puede acabar con esto cada en avance es decir la que tiene el poder perforante y también lo podemos terminar con la estocada contra estocada ¿ok? como podéis observar aquí si no me equivoco se apretaba no se apretaba ZR ¿no? perdonad a ver efectivamente no se puede terminar de ninguna otra forma ¿vale? simplemente es para explicarme bien ¿ok? ZR más A mantenéis ZR pulsado y luego mantenéis ZR más B pulsado después de eso estocada en avance ¿ok? ZR A tenéis ZR más B apretáis la A contraestocada espero que se haya entendido de manera correcta igualmente lo voy a hacer una vez más ¿vale? por si acaso apretáis ZR apretáis la A manteniendo la ZR apretada ¿ok? ahora apretáis B y lo mantenéis apretado luego rápidamente X si queréis acabarla en estocada en avance y A si queréis eliminarla en contraestocada ¿ok? espero que así bueno por si alguien no lo acababa de entender espero que se haya entendido bien igualmente si queréis preguntar por comentarios no hay ningún tipo de problema ya que este ataque puede llegar a ser un pelín más complicado de utilizar que el resto ¿ok? así que nada dicho esto bueno ahí veis otro ataque cercanos en guardia ¿ok? que sería otra otra serie de multiataques por decirlo de alguna forma o otro combo infinito si queréis os lo puedo mostrar básicamente lo que está diciendo esto es que si yo apreto ZR botón de movimiento más A perdón más X y apreto la A haríamos la estocada en avance ¿no? entonces si lo hago ¿vale? un segundo entrado sin querer en esta secuencia voy a hacerlo de nuevo ¿vale? ZR botón de movimiento más X ¿vale? apretamos la A y luego apretamos estocada en avance luego volvemos a apretar ZR botón de movimiento más X botón de movimiento más X más X por ejemplo para hacer el ataque en escudo y seguiríamos con las estocadas medias ¿ok? como podéis observar también podemos apretar la estocada en avance ¿ok? y también podríamos seguir con el combo ¿ok? básicamente lo que está diciendo esto es que si apretamos guardia botón de movimiento más X y luego apretamos la X y luego apretamos de nuevo la X pero sin estar en guardia iniciaremos las estocadas ¿ok? como podéis observar aquí estocada media y esto se puede convertir en un combo infinito perdón si después de la tercera estocada media volvemos a hacer la guardia botón de ataque botón de X perdón en movimiento luego otra vez la X o la A y luego de nuevo las estocadas ¿ok? como podéis observar sería otra forma de hacer otro combo infinito así que nada espero que se haya entendido bien ¿ok? ya que estos ataques son un poco más complicados estos combos infinitos con la lanza son bastante digamos difíciles de entender no porque sinceramente creo que son bastante sencillos de entender el problema es llegar a hacerlos de manera fluida en un combate que eso ya no es cuestión de dificultad a la hora de entenderlo es cuestión de práctica como se suele decir teóricamente es fácil pero falta aplicarlo a la práctica ¿ok? así que nada dicho esto ahora sé que sí vamos a pasar a la siguiente parte del vídeo ok y ahora voy a pasar a mostraros los ataques aéreos de este arma sé que no suelo mostrar los ataques aéreos de las armas a no ser que considere que tienen un apartado importante ¿ok? en este caso el apartado importante que tiene la lanza es que podemos iniciar la secuencia de carrera si hacemos el ataque aéreo ¿ok? ¿cómo es posible hacer eso? básicamente cuando estemos en el aire apretamos ZR e iniciaremos el ataque en carrera como podéis observar ¿ok? simplemente cuando saltéis en el aire apretáis ZR y podréis iniciar esta secuencia en cambio si apretáis la X lo único que haremos será una especie de estocada en el aire os lo voy a mostrar aunque igualmente es un movimiento muy básico igualmente os lo voy a mostrar para que lo veáis apretamos la X haríamos esta especie de estocada aérea ¿ok? estos serían los ataques aéreos básicamente me ha parecido curioso por el hecho de poder iniciar la secuencia de carrera sin necesidad de sacar la guardia y apretar X más A no es un movimiento muy complicado pero en el caso de que queráis aprovecharlo en el combate pues ahí lo tenéis así que nada dicho esto pasemos ahora a la siguiente parte ok vamos a pasar ahora a los ataques de cable dicho y vamos a empezar por el de ZL más A básicamente es un contraataque una especie de parry y por eso mismo he puesto al muñeco para que ataque ¿ok? vamos a sacar el arma ZL más A y haremos este parry ¿ok? como podéis observar tenemos un pequeño buffo de ataque en el arma ¿ok? lo observaréis cuando ataque sin que me bueno espera ahí está sin tener perdón el aura roja ¿ok? ya habéis observado ahí un poco los daños con el aura roja a ver si la perdemos vale me desestabiliza ahí un poco no pasa nada ahí está como podéis observar hacemos menos daño ok antes hacíamos 50 ahora hacemos 30 60 con la estocada final ok vamos a volver a golpear ahora haciendo el parry de nuevo vale ahí lo tenéis 46 46 62 ok en este caso el aura roja si no me equivoco el aura roja es el máximo daño que podemos llegar a acumular con la lanza en cambio también podéis hacer el parry y que os salga una aura amarilla eso es debido a que el aumento de daño si no me equivoco es un poco menor creo que funciona de esta manera el tema de niveles de aumento de daño ¿ok? básicamente lo que hay que entender de este ataque es que bueno aparte de que hacemos una contraestocada bastante poderosa también buffamos nuestra arma de esa especie de aura a veces amarilla otras veces roja la cual aumentará más o menos el daño dependiendo de la potencia del ataque ¿ok? así que nada dicho esto pasemos ahora al siguiente ataque de cable bicho ok y continuaremos con el siguiente ataque de cable bicho que básicamente sería el de ZL más X con este ataque lo que haremos será gastar dos bichos ¿ok? dos cable bichos y básicamente clavaremos esta especie de kunai ¿ok? como el de las espadas dobles solo que el efecto no es el mismo sino si yo me alejo como podéis observar del monstruo y ahora apreto ZL más B lo que haré será acercarme rápidamente al monstruo pudiendo reaccionar con una estocada aérea con X o A o en su defecto pudiendo reaccionar con el ataque en carrera que os he enseñado antes apretando simplemente el botón de ZR de bloqueo ¿ok? en la definición de este ataque pone que nos acercamos bloqueando aunque en este caso no veo yo que estemos bloqueando no sé si será un error o quiere decir que este ataque tiene alguna especie de frame de invencibilidad no sabría deciros ya que este ataque no se utiliza mucho a la hora de pelear en combate ya que bueno es bueno pero hay otras formas de acercarte más rápido al monstruo como podréis ver a continuación ¿ok? igualmente como ya os digo la definición pone que bloqueamos supongo que eso querrá decir que tiene cierto frame de invencibilidad pero más allá de eso no comprendo por qué ponen esa definición ¿ok? así que nada dicho esto este sería el último ataque de cable bicho vamos a pasar ahora sí que sí a la parte de habilidades intercambiables pasemos a la siguiente parte ok vamos a continuar por las habilidades intercambiables y básicamente vamos a hablar de rabia anclada la cual cambiaría a estocada en espiral es decir cambiaríamos el ataque de ZL más A el ataque de cable bicho de ZL más A como acabo de decir y cambiaríamos el parry del escudo por una estocada en espiral básicamente impulsada sería una estocada impulsada por el cable bicho ¿ok? ahora os lo voy a enseñar como podéis observar ZL más A haríamos esta estocada en espiral que podemos continuar apretando el botón de dirección hacia la parte que queremos que continúe la segunda estocada ¿ok? si no apretamos el botón de dirección solo haremos una ¿vale? entonces es importante que sepáis que al apretar el botón de dirección dependiendo de la dirección a la que hayamos apuntado haremos la segunda estocada ¿ok? ahora este ataque tiene un poco más de trasfondo ya que tiene varias digamos formas de utilizarlo mejor ¿ok? básicamente después de utilizar la segunda estocada en espiral por ejemplo podemos terminar apretando la X la cual haríamos esa estocada en avance que podríamos continuar por la estocada media 2 o por la estocada alta 2 y también podemos terminarla apretando la X pero hacia atrás ¿ok? con el botón de movimiento hacia atrás haciendo este ataque inverso que es lo interesante que el primer movimiento que os he enseñado que básicamente sería con X quita bastante vida como podéis observar así que es bastante interesante intentar meter esta estocada en avance justo después de haber hecho las dos estocadas en espiral ¿ok? básicamente simplemente con que apretéis X después de la segunda estocada se ejecutará este movimiento pero es importante que tengáis en cuenta que bueno el enemigo tiene que estar prácticamente enfrente vuestro para poder llegar a meter este ataque ¿ok? así que tenéis que dirigir bien esa segunda estocada en espiral si pretendéis utilizar este arma por ejemplo para hacer un speedrun o para intentar sacar el mayor daño posible a un monstruo ¿ok? ahora vamos a ver otra ¿vale? otra cosa otro pequeño secretillo que tendría este movimiento otra digamos a ver ¿dónde está aquí? otra habilidad oculta que podría llegar a tener este ataque de cable bicho ¿ok? que básicamente es que si conseguimos meter un parry nos meteremos en ese aura de mejora de daño ¿ok? vamos a ver que ataque ZL más A ¿vale? ahí no he conseguido vamos a acercarnos otra vez a ver ¿vale? ahí voy a estar aquí desenvainado mejor si me será más fácil ZL más A ahí está como podéis observar nuestro arma se imbuye de esta especie de aura azul la cual también mejora el daño como haríamos con el aura amarilla o con el aura roja ¿ok? así que bueno este arma también es capaz de mejorar el daño como haríamos con el primer parry ¿ok? si conseguimos básicamente este botón de aquí ¿ok? perdón este botón no este movimiento este en el que hace con el escudo como una especie de parry ¿no? muy parecido al que haríamos en Dark Souls pues ese movimiento básicamente si conseguimos meterlo en el momento preciso parará el ataque del enemigo y conseguiremos aumentar y conseguiremos aumentar nuestro daño ¿ok? decir que esto también se verá aumentado por una habilidad que si no me equivoco se llama aumento defensivo la cual aumentará bueno la probabilidad de parar golpes los cuales no habríamos podido parar si no tuviéramos dicha habilidad ¿ok? así que nada dicho esto pasemos a la siguiente habilidad intercambiable ¿ok? vamos a seguir con la segunda habilidad intercambiable antes de continuar la habilidad que os había dicho el nombre estaba mal se llamaba guardia mejorada supongo que habré puesto algún comentario y tal pero igualmente también os lo digo en esta parte por si acaso y bueno vamos a hablar del segundo ataque intercambiable que básicamente sería cambiar ataque en carrera es decir el que haríamos con ZR el botón de bloqueo más X más A por carga de escudo ¿ok? básicamente el principal cambio que tendríamos con este ataque voy a quitar ahora al monstruo este a ver un segundo ¿vale? el principal intercambio que tendríamos es que la secuencia dura bastante menos pero por otro lado tenemos la posibilidad de defendernos mientras lo hacemos ¿ok? como podéis observar esta carga nos permite avanzar con el escudo levantado gasta una buena cantidad de aguante pero nos permitirá avanzar y al mismo tiempo bloquear el ataque del monstruo se puede terminar con una X como podéis observar y hacer este ataque con el escudo o también la podéis finalizar con una A y haremos la estocada en avance que básicamente es la que os he enseñado antes que quita tanta vida ahí lo veis 111 en este caso quita un poquillo menos ya que al hacerla con la estocada en espiral se vuelve un poco más poderosa ahora vamos a probar ya que creo que también se vale en este caso no se para si vamos directos hacia ella a una pared entonces en eso también sería una ventaja respecto al otro ataque en carrera ¿ok? así que nada dicho esto ahora vamos a pasar a la última habilidad intercambiable ok y ahora pasaremos a la última habilidad intercambiable básicamente cambiaremos el bloqueo por instabloqueo ¿ok? esta habilidad bueno tiene una diferencia bastante importante con el bloqueo normal y es que si conseguimos meterlo en el momento justo conseguiremos ejecutar un par y que podremos continuar con un par de ataques si apretamos el botón X ¿ok? ¿cuál es el problema? que se ejecuta un poco más lento que el bloqueo normal como podéis observar ahora ¿ok? vamos aquí vamos a activar el pisotón y así también os muestro de paso el parry a ver opciones de entrenamiento ¿vale? opciones pisotón ok y bueno básicamente la gran diferencia es el parry pero ahora os voy a enseñar que se ejecuta un poquillo más lento ¿vale? vale hacemos el parry y apretamos X bueno X o A como podéis observar ahí ¿vale? ya haremos esa especie de ataque cruzado ¿ok? ¿cuál es el problema? mirad lo que pasa se apretó ZR ahora ahí lo tenéis básicamente el personaje hace como esta especie de circulito antes de cerrar con el bloqueo ese circulito sería la secuencia de insta bloqueo que si la metéis en el momento preciso lo hará pero si no la metéis en el momento preciso este insta bloqueo os dejará una obertura en la que el monstruo os podrá pegar hasta que iniciéis el bloqueo con el bloqueo definitivo por decirlo de alguna forma ¿ok? hasta que entréis en esa secuencia de bloqueo entonces básicamente este primer giro sería el del parrio ¿ok? este segundo como podéis observar esa especie de remate antes de entrar en el bloqueo creo que ya no es el parrio ¿ok? ahí ya nos metemos en el momento en el que el monstruo si nos golpea nos puede quitar vida ¿ok? así que nada dicho esto vamos a pasar ya a la siguiente parte del vídeo ok y ahora vamos a entrar en la parte de consejos más avanzados de este arma para empezar voy a hablaros del tip de guardia mejorada que os había comentado antes básicamente esta habilidad como su propio nombre indica reduce la distancia que retrocedes y el gasto de resistencia al bloquear ataques ¿qué quiere decir esto? bueno de manera indirecta nos está diciendo que podremos bloquear ataques un poco más poderosos y que además los débiles no nos afectarán tanto ¿ok? como podéis observar aquí están los diferentes niveles lo ideal sería llevarla a nivel 4 o a nivel 5 para reducir ese máximo los ataques que podemos recibir a nivel 4 reducirá el impacto de los ataques y el gasto de resistencia en un 30% decir que si se os acaba la resistencia a la hora de que os golpee un enemigo ese ataque no cuenta como bloqueado es decir si vosotros tenéis un cacho de resistencia y ese ataque tiene poder suficiente como para quitaros el cacho entero y más el ataque no será bloqueado y saldréis despedidos por los aires entonces esta habilidad os permitirá bloquear ese ataque gracias al gasto de resistencia y además también os permitirá reducir un poco el impacto y el retroceso de dicho impacto el nivel 5 sería muy interesante en ese aspecto ¿ok? así que bueno este sería el tip relacionado con la build por decirlo de alguna manera así que ahora os voy a enseñar los tips de combate ¿ok? básicamente el ataque más digamos el que más tenéis que spamear de este arma sería este de aquí la estocada en espiral ¿ok? siempre es muy interesante spamear este ataque todo lo que podáis básicamente por el poder que tiene para quitarle mucha vida al enemigo sobre todo si podéis apuntar a la cabeza mejor que mejor y es el ataque más bueno de este arma para enfocarla a una posible arma de speedrun ¿ok? para intentar hacer un speedrun o un tiempo bueno contra el monstruo que os estéis enfrentando eso no quiere decir que el bloqueo el bloqueo de ataques es decir la otra habilidad ZL más A no esté preparada para hacer un speedrun también puede ser perfectamente usada para un speedrun yo lo he visto y la verdad es que da buenos resultados pero básicamente esta sería la más interesante y la que más he visto utilizarse ¿ok? como podéis observar aquí os voy a enseñar también mi configuración de habilidades intercambiables una cosa que he decidido añadir hace poco en mis guías de armas como podéis observar tengo todas las habilidades intercambiables que se pueden intercambiar en este arma pero deciros que también podéis utilizar perfectamente el arma sin dichas habilidades intercambiables es decir con las que vienen de serie con este arma ¿ok? ya que también son bastante buenas igualmente como ya digo estas son las que más veo que se utilizan otro tip interesante el cual he aprendido yo utilizando este arma es básicamente que después de utilizar el ataque de ZL más A este de aquí no os recomiendo tocar ningún botón hasta que termine la secuencia del primer ataque es decir no os recomiendo apretar el botón de movimiento hasta que no hayáis acabado la primera secuencia y sepáis bien dónde está el monstruo o dónde se puede mover es decir vosotros hacéis esta primera secuencia por ejemplo os giráis para ver dónde está el monstruo de manera más rápida lógicamente rollo así y rápidamente si veis por ejemplo que está aquí atrás en vez de hacer esta estocada hacia delante que he hecho yo hacéis la estocada hacia atrás ¿ok? rollo yo que sé hacéis esto sabéis que el enemigo está hacia atrás en vez de hacia delante y os movéis hacia atrás hacéis este ataque no apretáis el botón de movimiento aún veis que el enemigo está aquí pues os movéis hacia aquí ¿ok? es decir no os precipitéis a la hora de apretar el botón de movimiento ¿ok? y es más os recomiendo tener el botón fuera del botón de movimiento hasta que termine la secuencia ahí está y podáis determinar bien dónde está el enemigo ¿ok? y de esa forma podréis digamos manejaros mejor con este ataque ya que lo más complicado de este ataque sería dirigirlo de manera correcta hacia dónde está el enemigo ¿ok? entonces básicamente este sería el ataque más utilizado de este arma por su poder que tiene luego cuando el enemigo está en el suelo es muy interesante castear el ataque en carga y utilizarlo con el esquive como podéis observar hacéis el ataque en carga esquiváis y de esa forma podréis hacer el ataque en carga de manera infinita ¿ok? hasta que se levante el enemigo también podéis hacerle los ataques en espiral lógicamente por ejemplo os ponéis en su cabeza digamos que esto sería la cabeza del enemigo y le hacéis un ataque cruzado es decir hacia adelante hacia atrás y si habéis tenido la suerte de que se queda como me se me ha quedado a mí volverle a hacer la estocada en avance ¿ok? así que bueno estos serían algunos tips otro tip interesante también el bloqueo este de aquí es muy utilizado básicamente porque podemos bloquear el ataque y continuarlo con contraestocada si bloqueamos el ataque con este de aquí con este de aquí no haremos una contraestocada sino que haremos una estocada normal para hacer la contraestocada debemos bloquear con este ataque de aquí ¿ok? para poder llegar a digamos devolver el golpe con este ataque un poco más poderoso así que nada dicho esto estos serían un poco los trucos más pro o más avanzados que os daría yo de este arma yo no soy main del arma ok todo esto me baso en mi experiencia utilizando el arma y en lo que he visto de speedruns llevo utilizando el arma un poco más de una semana ok así que ya sé más o menos cómo funciona además de haberme visto una gran cantidad de speedruns ok así que nada dicho esto vamos a pasar a la prueba de combate en la cual os voy a enseñar cómo utilizar este arma en combate real pasemos a la siguiente parte ok vamos a empezar ya la prueba ya he elegido como objetivo a la Rathian un enemigo que ya me lo sé bastante bien de rango bajo podéis observar aquí el arma que llevo es de rango bajo ok para que tampoco haya tanta ventaja contra el enemigo en este caso bueno la armadura es de rango alto pero eso solo afecta a la defensa ok así que bueno lo que viene siendo el daño va a ser el mismo y bueno lo estoy grabando ay esperad lo estoy grabando mientras os estoy hablando mientras juego ok antes lo hacía en off estoy haciendo en off durante unos cuantos vídeos ahora lo he cambiado básicamente para para la calidad de vídeo y también por si me decido hacer algún día directo a lo mejor la semana que viene hago alguno o incluso esta misma semana bueno esta misma semana no la que viene ya que ya estamos a sábado y mañana os quiero traer ya Genshin así que no creo que haga nada de directo vale bloqueamos vamos a hacer esto ahí está este ataque tenéis como podéis observar que medirlo muy bien ok voy a hacer el truco que os he dicho antes básicamente como podéis observar intento esperar donde está el enemigo medir un poco donde va a estar el enemigo y de esa forma atacar ok ya que este arma es un poco más lenta y por lo tanto se utiliza un poco como el martillo saber medir donde va a estar el enemigo saber calcular bien donde quieres que vaya el ataque vale aquí supongo que hará este ataque bien como podéis observar también abuso mucho de ese ataque los speedrunners también suelen abusar bastante de este ataque ya que les deja bloquear un ataque y al mismo tiempo responder ellos mismos atacando ok así que es un ataque defensivo y al mismo tiempo agresivo ok vale a ver si consigo meterle alguno de esos en la cabeza vale el parry con este ataque aún no lo domino demasiado bien por eso no lo estoy utilizando demasiado vale ahí está vale le metemos un poquito de rebote como podéis observar esos son dos golpes pero si no conseguís meter el segundo pues de nada sirve vamos a afilar aquí el arma el más difícil para mí sería el ataque de ZL más A ya que puede llegar a ser algo complicado medir el cómo meterlo contra el enemigo ok si fuera solo un ataque sería más sencillo pero es una secuencia hasta de tres golpes entonces eso ya lo dificulta un poco a la hora de de medir bien dónde va a estar el enemigo o cómo continuar el ataque para que poder hacer el mayor daño aquí ya voy a hacer el truco que os he enseñado antes ok que básicamente es el de esquivar y atacarle con ataques cargados ha venido el Kuru Yaku vale a ver si se va parece que se ha ido ah no lo he conseguido bloquear no pasa nada ahí está ahí está lo hemos stuneado vamos a hacer este ataque a ver si consigo meterle la ah no lo he conseguido vale bloqueamos como habéis podido observar también si conseguís bloquear bien podéis bloquear incluso el veneno de la Rathian ahí está aunque si os hace el stuneo el veneno de la Rathian no será bloqueado como ya he dicho si no tenéis suficiente aguante como va a bloquear un ataque os contará como si os hubiera dado y saldréis despedidos por los aires ok vale seguimos con este ataque como ya veis tenéis que abusar mucho de este ataque ok si decidís jugar de esta manera como ya he dicho también podéis llegar a jugar con los parries también es una opción viable aunque esta sería la más meta por decirlo de alguna forma vale creo que se va efectivamente esta sería la forma más meta de jugarla ok con el tema de los ataques de cable bicho y tal o el tema de los ataques de cable bicho del dash me refiero con ZL más A con la habilidad intercambiable pero como ya he dicho con parry es perfectamente viable ok ahora voy a intentar hacerle el ataque para intentar aumentar un poco mi daño aunque ya os digo ese ataque es un poco más complicado de sacar en combate es posible lógicamente vamos a intentarlo con este ahí está en este caso no hemos conseguido meterlo justo justo a tiempo así que no ha sido un parry ha sido un bloqueo normal y corriente vale a ver si conseguimos ahí lo he metido muy tarde pero bueno ahí he tenido muchísima suerte mira ahí he metido las tres secuencias perfecto ese ataque sí que lo podría haber parado lo he intentado pero he tardado un poquillo vale otra vez no pasa nada ahí está ahí sí que lo hemos metido bien perfecto ya tenemos el aura azul como ya veis es un ataque bastante complicado de meter ya que tenéis que medirlo muy bien no es cuestión de medir no pasa nada ahí está no es cuestión de medir el dash sino de medir justo el golpe que os he dicho que haríamos con el escudo ok además tuneado vale a ver si nos quitamos el estuneo esto es debido a que este arma es defensiva la estoy intentando utilizar de manera muy agresiva los mejores jugadores pueden utilizarla de manera agresiva llevo poco tiempo con ella así que de momento aún sigo muy metido en la cabeza que esto es un arma defensiva pero ya os digo en este juego gracias a todas las inclusiones que han hecho hasta un arma defensiva como esta puede llegar a volverse muy agresiva cuidado con ese ataque me ha gustado mucho que me haya pasado eso vale ahí está porque os lo he podido mostrar el barrido es un ataque muy potente pero tenéis que tener mucho cuidado ya que como no estéis a una distancia muy cerca del enemigo podéis llegar a fallarlo ok me gusta haberlo fallado para haberlo podido mostrar y bueno ya veis el combate contra la razzian es un arma que si queréis conseguir un buen tiempo tendréis que hacer muchos dashes bueno es la razzian de rango bajo como podéis observar el tiempo es el que es con arma de rango 3 tampoco puedo hacer mucho más pero bueno es la razzian de rango bajo si queréis pelear contra monstruos de rango alto lógicamente van a ser mucho más agresivos y vais a tener que aprender a llevar mejor este arma como ya digo todo es dash es decir ZL más A la habilidad intercambiable saber meter el bloqueo de ZL más A también sería muy buena idea no he hecho este bloqueo debería haberlo hecho la verdad este de aquí es bastante bueno ya que nos permite como ya he dicho antes reaccionar con la contraestocada si conseguimos bloquear ok así que en rango alto sí que os recomiendo bloquear con el bloqueo este de aquí para poder hacer la contraestocada ok así que nada chicos hasta aquí el combate pasemos ya a la última parte ok chicos pues hasta aquí el vídeo como había dicho al principio del mismo muchas gracias por el crecimiento del canal por los likes y por el feedback como ya he dicho últimamente he estado un poco más atorado con el tema de las nuevas actualizaciones pero intentaré recuperar el ritmo mañana ya traeré Genshin ok durante unos cuantos días intentaré traer vídeos de Genshin para un poco digamos compensar toda la cantidad de vídeos de Monster Hunter que he traído igualmente a lo mejor también traigo un día doble vídeo y traigo Monster Hunter o sea que no os preocupéis por esa parte de la comunidad y bueno las guías de armas las voy a intentar seguir haciendo un poco más de manera un poco más ligera por decirlo de alguna forma voy a intentar subirlas un poco más rápido básicamente para poder llegar a cumplir bueno me ha vuelto a atravesar el personaje para volver para intentar cumplir un poco bueno tiempo un poco que tengo marcado en mi cabeza y conseguir traeros todas las guías de todas las armas ok ya que si sigo así al final van a pasar meses hasta que consiga traerlas todas así que nada espero que os haya servido esta guía de nuevo muchas gracias por todo el crecimiento del canal ya sé que agradezco poco no es porque no esté agradecido ni mucho menos es porque no quiero sonar pesado y nada la próxima guía tengo pensado que sea la de la espada y el escudo que he estado jugando últimamente con ella y luego la verdad es que no tengo idea así que si queréis poner la siguiente arma que queréis que utilice me faltan la cornamusa la vara insecto las ballestas aunque estoy pensando en traerlas las últimas y no sé si me estoy olvidando alguna la lanza pistola básicamente si alguna de las armas que me falta queréis que la traiga antes que otra me lo podéis poner aquí en comentarios y sin ningún problema ya que después de la espada y el escudo la verdad es que no tengo pensado cuál puede ser la próxima así que nada dicho esto espero que os haya gustado el vídeo hasta la próxima no hasta la próxima